Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más al rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados. Con nosotros está Iván Capuzano. Buenas noches, don Iván. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, encantado de estar una noche más aquí. Está siendo la sensación del programa, que es un nuevo peinado. Sí, la verdad que yo me estaba dando cuenta aquí ahora también. Pero bueno, para temporadas nuevas pues también. Que cuando va por la calle le dicen a usted, abamba, buluba, abamba, buluba. Bueno, no creo que sea para tanto. Y con nosotros también, amigos, tenemos a nuestro querido Luis Pardo. Bueno, Luis, ¿a usted le dicen abamba, buluba o no? Es de otras cosas peores. Pues vamos a continuar porque vamos con la siguiente noticia. Dice, del caso Coldo a Begoña Gómez. La fiscalía cierra filas con los imputados y abre la vía para investigar las filtraciones. Señor Pardo, estamos viviendo una fiscalía que está actuando como abogado defensor de Begoña Gómez. Este fiscal, cuyo nombre no logro acordarme, a ver si usted algún día lo dice aquí, el nombre del fiscal, ¿está actuando de arreglo a los parámetros de la ética y de la moral? Y es más, ¿de arreglo a la norma que marca el Estado español? Bueno, teniendo en cuenta que la fiscalía es un órgano que depende de quien depende, pues está actuando de manera eficaz a los principios que le dicta el presidente del gobierno. Bueno, es así de sencillo, ¿no? Y reconocido por el propio presidente. Respecto de la noticia que ponéis aquí de voz populi, dice que la fiscalía se abre a investigar las filtraciones. Es que tiene guasa la noticia, ¿eh? O sea, la fiscalía que va a ser imputada en un procedimiento en el Tribunal Supremo por filtrar y cometer supuestamente un delito de revelación de secretos acusa a las acusaciones populares de, o señala indiciariamente, de revelar secretos. Hombre, a lo mejor deberían investigarse también a ellos mismos, ¿no? Porque las partes en un procedimiento judicial no solamente somos las acusaciones populares. Hay otras partes de las que se presume que nunca son responsables de absolutamente nada. Me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué el señalamiento a la acusación popular? ¿Por qué quieren eliminar al último reducto que tiene la sociedad civil para enfrentarse a toda esta tiranía política que lo que se dedican es a recibir subvenciones públicas y que están trincando el dinero de los ciudadanos y que nosotros encima tenemos que estar callados, sumisos y no tener que decir ni mu so pena de apertura de investigaciones judiciales contra nosotros por hechos tan graves como son la revelación de secretos? Bueno, pues son hechos graves, ¿no?, que la fiscalía esté actuando así. Pero bueno, ya veremos lo que pasa en el devenir de los acontecimientos y cómo quedan esas supuestas revelaciones de secretos de las cuales venimos acusados en las acusaciones populares. Pues es muy difícil al final, yo creo, que probar, ¿no?, que ha habido una filtración por parte de X persona en concreto porque al final eso, pues yo entiendo que radica en el secreto también que puedan tener aquellos periodistas que hayan tenido la filtración. Por lo tanto, en cualquier caso es muy difícil, salvo que hagas un seguimiento ilegal de los mensajes que yo creo que a tanto en este caso no llegarán. Pero yo creo que lo que planteas es muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de la acusación particular, porque al final es un derecho que está recogido, como todos, como los oyentes seguramente ya se hayan conocido siguiendo este tema, y sobre todo tenemos que recordar, que es lo que ocurrió, que yo creo que es muy grave en la apertura del curso judicial, tenemos que recordar las palabras del fiscal general del Estado, ese que va a ser presumiblemente imputado por filtraciones, como mencionas, que ya quería poner coto a las acusaciones particulares. ¿Por qué? No tanto ni siquiera por el caso de Begoña Gómez, sino también por incluso que pudiera afectarle al mismo. Al final lo que planteaba es que la fiscalía en sí misma fuera la que fiscalizase, por la redundancia, las acusaciones. Y entonces, claro, como todos bien sabemos, dependen de quién dependen, pues nunca hubiera habido una acusación particular en este caso, nunca nadie hubiera podido opinar o terceros hubieran podido opinar. Y claro, al final, pues como muy bien dices, hay muchas personas en esa sala, incluso hasta el propio informático, que está haciendo seguimiento de que eso se grabe correctamente. O sea, ¿cuántas veces no habremos visto incluso que se decían los exámenes de oposición, por poner otro ejemplo, que el examen de oposición se había filtrado porque el que llevaba las fotocopias, tal. Entonces, muchas veces intentamos buscar el culpable en aquel que incluso tiene menos motivos para filtrarlo porque sabe que va a ser el primero en ser fiscalizado. Ayer, por ejemplo, el juez Peinado dio a todas las partes las declaraciones. Y la pregunta que me hago yo es si van a investigar a los periódicos de derechas o a los de izquierda, porque toda la prensa digital, sea de izquierda o derecha, salió declaraciones y cada una le daba su propia interpretación, pero si escuchabas o leías, todos iban a parar al mismo sitio. ¿A quién investigas ahí? Y luego el tema de las acusaciones particulares es un derecho que está recogido en la Constitución española y que en caso de modificarse va por el procedimiento agravado. Va por el procedimiento agravado. Que no es un acuerdo entre partidos. Aunque luego el Partido Popular se queje de apoyar al Partido Socialista para modificar según qué artículos de la Constitución, como pasaba hace unos días. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo por el procedimiento agravado. Hay una de las acusaciones que están poniendo el foco, es el señor Isasola directamente. Hemos intentado contactar con él para que entrara, no ha podido. Pero, ¿podrán sacarle de este caso? Hombre, yo espero que no. Es decir, además, mira, al hilo de lo que decía ayer, yo estaba en el juzgado, salí ayer, y estaba hablando con los periodistas, hay unas declaraciones off the record y tal, y fuimos a tomar un café, pero a los cinco minutos del juzgado, y me dice, ya lo tiene, no voy a decir el diario, ya ha salido el audio. Y digo, pero si no acabo de salir del juzgado, si acabo de salir del juzgado, ¿cómo es posible? Bueno, sobre editor, yo le mando todo mi apoyo, todo mi afecto. La gente estará de acuerdo o no en lo que él pueda hacer o no, pero, como acusación popular que es, de las informaciones las cuales se les está señalando a él, yo considero que no hay ningún tipo de ilícito penal, porque todas esas informaciones ya habían sido previamente publicadas. Sí, es cierto. Y quiero recordar una vez más que el informe de la UCO fue filtrado a un gran medio de comunicación cuando no había ninguna acusación popular en el procedimiento. Entonces, ¿de dónde salió la filtración? Sí, al diario El País, concretamente. Entonces, ese informe filtrado al diario El País, ¿quién lo filtra? Pues habrá que empezar a investigar en el Ministerio del Interior. Claro, porque si nosotros vamos a ir a por una acusación popular por decir que ha publicado un fragmento de un acto que previamente había sido publicado por varios medios de comunicación, cuanto más se tendrá que investigar las filtraciones que pueda haber el procedimiento. Pero es que nunca se van a descubrir, porque es como decía, es decir, es imposible que tú puedas investigar, a no ser que hagas como el juez Garzón, pinche los teléfonos de los abogados, que ha pasado en España, y le vulneres el ejercicio del derecho de defensa que tenemos reconocido en la Constitución. Y entonces, bueno, hay muchas partes de los procedimientos. ¿Señalar a Itorghiz a sola como el que se quieran quitar de medio del procedimiento? Pues yo creo que no. Y además entraría en una batalla judicial muy bonita de que por qué le tienen que echar de un procedimiento cuando él, en teoría, ni está imputado en ningún otro ni ha cometido ningún tipo de delito. ¿Por qué se le va a expulsar de la acusación popular? Esa sería la pregunta. Lo que tendrán que hacer, en primer lugar, es lo que decía Iván, es comprobar si realmente él ha filtrado cualquier tipo de información del procedimiento. Pero yo vuelvo a repetir, es que lo ves en diarios de derechas y diarios de izquierda. O investigamos a uno, o investigamos a otro. Y claro, aquí también está la parte interesada. Que habitualmente, habitualmente, quien suele filtrar estos casos es la parte interesada para darle en la cara al propio magistrado y a la propia acusación particular. Con lo cual, mucho ojo que el exministro tiene mucho camino andado. Mucho camino andado. Es verdad que es mediocre en su profesión, pero tiene mucho camino andado y al final tiene muchas deudores. ¿Vale? Y le deben muchos favores. Entonces, bueno, oye, empecemos también por las partes que son interesadas. Más que las acusaciones. Pues yo creo que ahí le habéis dado en el clavo al final las partes interesadas está claro que son normalmente, pues en este caso hemos visto que el gobierno ha tenido su parte interesada. ¿Quién si no iba a tener el informe de la UCO por adelantado? Salvo que la propia UCO lo filtrase. Y en este caso, pues al final lo que estamos viendo es un vaivén de noticias. Pero tenemos que estar acostumbrados. Esto ha pasado en todos los juicios de los últimos 20 años. ¿Quién recuerda un juicio mediático si no a filtración? ¿Quién lo recuerda? Pues amigos, vamos a seguir porque atención, ayer el juez salió dándole un rapapolvo a Camacho Brutal, pero ojo que hay audios que dicen que el juez peinado tacha de impertinente las preguntas de la fiscal que quiere salvar a Begoña Gómez. Vamos a ver si tenemos los audios. Mire, señora Laufer, usted fue directora de Guacalúa. Es fiscal, es mujer, es la fiscal. La de Acudimiento Criminal proscribe las preguntas en términos sugestivos, de tal manera que cuando se formula una pregunta introduciendo la hipotética contestación se convierte en sugestiva y es lo que proscribe la ley de Acudimiento Criminal. Nos tendrá que decir ella de dónde ha sido directora o no ha sido directora. que conste mi protesta a esa legación, señoría, a ver a cuenta que no considero que sea sugestiva. Señora letrada, señora fiscal, la protesta se recoge pero no me vuelva a interrumpir hasta que no... Sí, sí. Continúe. O sea, que el Instituto de Empresa llega a Guacalúa a través, o sea, no lo buscan ustedes desde Barrabés... No contesté la pregunta porque es impertinente por ser sugestiva. Entonces, usted salta de Barrabés a este caso. A ver, señora, espere un momentito a que termine de formularle la pregunta a la señora fiscal y déme tiempo a mí por si cabe la posibilidad de que yo la declare impertinente y en ese caso, como le he explicado, no tiene por qué contestarla. Ah, perdón. Vale. Adelante, señora fiscal. Pues amigos, lógicamente, es impresionante el repaso que le ha pedido directamente el juez a la fiscal, que es mujer, por cierto, es la fiscal que salió en defensa, en defensa de Begoña Gómez y señor Pardo. Imagino que estuvo usted presente en ese interrogatorio de la CEO de Bacalúa y que el juez la tuvo que poner en su sitio porque lo que pretendía es que respondiera, que respondiera en función de los intereses de Begoña Gómez. No en función de los intereses de un fiscal, como Dios manda. No, en función de los intereses de Begoña Gómez y el juez le dice no haga usted preguntas sugestivas para intentar tapar lo que pretendía tapar la fiscal. Bueno, ya lo dije ayer, aquí nunca hay nada personal ni nadie que se lo tome como cosa personal, pero el magistrado no difiere mucho de cualquier tipo de instrucción que te puedas enfrentar hoy en día ante cualquier jugado de España, ¿no? Donde los jueces cuando ven que los abogados nos excedemos o cuando hacemos preguntas que son impertinentes, que las tenemos que hacer porque al final dice bueno, voy a probar a hacerla a ver hasta dónde me deja llegar el juez para yo poder recabar indicios y muchas veces te dice pero a ver señor letrado pero ¿qué está diciendo? Y eso nosotros los letrados pues lo tenemos interiorizado y enseguida lo procesamos porque sabemos dónde estamos siendo y quiero decir que bueno que es lógico y normal que esto suceda en una sala. Claro, no es tan normal que suceda al fiscal esto no es tan normal pero en cambio como peinado es absolutamente imparcial pues me puede echar la bronca a mí que me la ha echado se la puede echar a la fiscal que se la ha echado se la puede echar a quien sea ¿por qué? porque él es ahí el que está dictando justicia está representando al poder judicial y yo creo que lo hace de manera verdaderamente magnífica. Yo creo que aquí la fiscal lo primero que debería hacer es defender los intereses del Estado que es quien realmente le paga y creo que esa señora nada más salir del juzgado debería de haber ido a la oficina del INEN si es que todavía existe que está un poquito más abajo del 171 de la Plaza Castilla de los juzgados de Plaza Castilla con lo cual bueno yo creo que la carrera fiscal debe hacérselo mirar y tentarse tentarse las ropas un poquito porque desde el año 19 en que el buen el buen señor don Pedro I el Sánchez le dijo que esto de la fiscalía depende de mí pues lo estamos viendo en estos momentos estamos viendo como quienes han sido los máximos representantes de la fiscalía en los últimos años los problemas que ha habido en la cúpula de la fiscalía de hecho que los hay no es una cosa de un día ni de dos de hecho ya lo hemos visto con el tema de la amnistía que tuvo incluso que reunirse el Consejo de Fiscales para hacer una votación para ver la posición que tenía que tener la fiscalía respecto a ese asunto es decir la fiscalía está a día de hoy más rota que nunca y por supuesto hay posicionamientos yo entiendo que al final el juez representa como tiene que hacerlo tiene que representar el poder judicial tiene que ser imparcial yo entiendo que entra dentro de las normas de juego al final intentar ver hasta donde se puede llegar con él pero sabiendo la tensión que hay concretamente en este juicio que no es un juicio precisamente donde sea entre particulares desconocidos sino que tiene todas las cámaras que han ido a por él que están fiscalizando a toda la acusación particular están fiscalizando nunca mejor dicho a la propia fiscalía etcétera yo creo que hay que ser muy cuidadoso con las formas muy cuidadoso y sobre todo también en las palabras y con qué actos y sobre todo no es tanto que le eche la bronca porque uno le puede echar la bronca más o menos sino el concepto en el cual se lo echa es decir como que está intentando inferir como se ven las preguntas que nos acaban de poner en el caso de que bueno parece que y al final ella intenta responder por la propia acusada que es lo que le está haciendo entonces por qué la fiscalía asume el propio discurso de la acusada cuando debería de ser al revés debería defender los intereses del estado y en este caso los intereses del estado son contrapuestos a la situación de Begoña Gómez que se aprovecha en principio de su situación de privilegio en el estado es decir debería ser al revés y eso es lo que yo a mí realmente me preocupa de esas declaraciones ojo con esa palabra que acabas de decir tú porque privilegio lo justo y necesario porque a nivel institucional no tiene responsabilidad alguna no tiene cargo alguno y no tiene representatividad es una ciudadana más efectivamente es una ciudadana como cualquiera de nosotros cuatro es única y exclusivamente la señora esposa del presidente del gobierno yo quiero hacer una pregunta al letrado a esta fiscal se le podría echar del caso por estar presuntamente prevaricando o sea su función es defender digamos a los intereses del estado no está defendiendo los intereses del estado está defendiendo los intereses de un particular ¿qué tipo de acciones legales se podría hacer contra la fiscal? hombre entiendo de que la fiscalía recibe instrucciones sí pero y ellos no puede las instrucciones tienen que ir de acuerdo a la ley pero ellos ejecutan las instrucciones que reciben y como bien ha dicho como bien ha dicho Iván es decir ahí lo que pasa es que ya dentro de la fiscalía podemos hablar de que hay pues dos o tres fracciones de que no están de acuerdo entre ellos y que eso está generando un problema que es evidente porque se está viendo y con el tema de la amnistía eso ha aflorado todavía más claro no se entiende muy bien por qué en el caso de Begoña está sucediendo esto cuando en contraposición tenemos el caso Colto que es justo lo contrario donde el fiscal anticorrupción está ejecutando la acusación o por lo menos están investigando dirigencias de investigación hay una serie de actos de investigativos que han llevado a la instrucción de un sumario y la audiencia nacional en cambio aquí no lo hay aquí hay una vamos a llamarle entre comillas abdicación por decirlo de alguna manera del ejercicio de la acusación por parte de la fiscalía que quiero recordar que si no estuviéramos nosotros este caso estaba sobreseído se había sobreseído ¿por qué? porque no hubiera habido una acusación y al no haber acusación pues prácticamente aquí se hubiera archivado como pedía la fiscalía al principio la responsabilidad de lo que está haciendo la fiscalía se determinará una vez que finalice el procedimiento Jesús fíjate Luis aquí la fiscalía tú acabas de poner otro ejemplo está en el mismo en el mismo en el mismo campo de juego en el mismo terreno de juego es decir la fiscalía supuestamente trabaja para la señora Gómez y la fiscalía trabaja para el gobierno del caso de la audiencia nacional ¿por qué se monta el caso Coldo? ¿por qué investiga la fiscalía en la audiencia nacional para proteger al gobierno y echarle toda si me permiten la expresión toda la mierda y discúlpenme la expresión malsonante al exministro Ávalos que es de lo que realmente se trata ¿por qué el gobierno a través de Oscar Puente encarga una auditoría en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? ¿por qué? porque el gobierno conocedor de todo lo que había ocurrido dice ojo que esto nos puede salpicar en cualquier momento ¿a quién le vamos a echar el muerto aquí? bueno pues a Ávalos que ha caído en desgracia porque ese ministerio fue el que trajo a Daisy el que me dio con las maletas el que trajo mascarillas el que movía todo en aquellos momentos independientemente del Talila pero la fiscalía sigue trabajando en el mismo terreno de juego lo que pasa que en la audiencia provincial de Madrid perdón en el jugador de primera instancia interpreta un papel y en la audiencia nacional interpreta otro pero siempre en defensa del mismo interesado siempre en defensa del mismo interesado ¿quién es el beneficiario de que en el caso Ocoldo se acuse presuntamente al exministro Ávalos y no se persiga una acción incriminatoria del gobierno o de algún representante del gobierno actual se forma una barrera claro donde ya no se saltará a partir de ahí al final es de lo que se trata desde mi punto de vista vamos vamos a continuar amigos atención a esta noticia que dice que el PP lleva al Congreso el Pacto Sánchez Marruecos destapado por Libertad Digital para beneficiar el negocio universitario de Begoña Gómez atención esto es muy importante porque empieza a abrirse ya el melón de los negocios de Begoña Gómez en Marruecos y cuál fue el pacto secreto entre Sánchez y Marruecos para que esta señora tuviera esos negocios negocietes en Marruecos señor Campuzano estamos hablando de negocios universitarios algunas informaciones hablan de otro tipo de negocios de Begoña Gómez de hecho tenía relación muy grande con la principal mujer más poderosa de Marruecos la misma que está gestionando la entrada de miles y miles de toneladas de productos marroquíes por medio de me parece que es en las islas de Gran Canaria en el puerto de Tarajal no sé si en las islas de Caner sí está entrando digamos que esto puede ser la punta de que salga la verdad de los negocios de Begoña Gómez en Marruecos bueno es que tenemos que recordar desde el primer momento al final la relación que tenía Begoña Gómez con el Africa Center la relación que tenía Begoña Gómez con la ONU en el momento en el cual la paseó su marido por diversas instituciones cuando apoyó el nombramiento de él que llevaba el apartado de turismo de la ONU también recordemos por otro lado que en su máster trataba con empresas que también tienen relación es decir las que le hicieron el software tienen relación con Marruecos y recordemos todos esos viajes que han tenido a Marruecos durante los últimos años tanto su marido como ella al final es una relación bastante estrecha y hay más de uno que podría decir bueno esto es prospectivo porque va saliendo a medida que se va investigando porque esa es la excusa que ahora mismo tiene el gobierno para todo esto es prospectivo bueno pero es que al final a medida que uno va investigando en función de los indicios si encuentra más no para simplemente va ampliando tenemos que ver hasta donde llega ese posible tráfico de influencias a mí no me extrañaría para nada visto lo visto la impunidad que ha existido con el caso de la Complutense visto lo visto lo que ha existido con el caso Barrabés no me extrañaría que tuviera negocios con otros lugares ¿por qué? porque al final si quería cobrar más del doble de lo permitido por acceder a su máster cuando eso no era lo permitido y es lo único que le dijeron que no fíjate dentro de todo lo que le han dicho que sí pues no me extrañaría que tuviera relación con Marruecos ahora bien yo creo que el Partido Popular en esto pues toma un acierto y lo pone en consideración dentro del Congreso porque al final no se trata solamente de lo de Begoña Gómez como particular con todas sus derivadas que tiene sino también de poner en manifiesto que las posibles políticas que ha tenido su marido respecto a Marruecos respecto al Sáhara respecto a los inmigrantes respecto a la compra de productos marroquíes también puede tener algo que ver en esto entonces yo creo que está muy bien en que lo traiga el Partido Popular al Congreso porque al final pone el foco donde está lo importante totalmente nada nuestros telespectadores el marido de la señora Gómez es el presidente del gobierno quien en los últimos años ha tomado determinadas decisiones con respecto al Marruecos al Sáhara y Mauritania entonces bueno eso es importante tenerlo ponerlo en manifiesto pero algunas ya que tenemos también al señor Pablo que está en el caso Pegasus algunas informaciones dicen que a Begoña o Gómez le roban su teléfono en Marruecos en una reunión de negocios aparte que luego se lo intervinieron yo creo que va por otros lados y hay otras cosas por el medio pero bueno tampoco es ¿qué cosas hay por el medio? tampoco es momento de tirar del hilo que tienen que tirar los que tienen que tirar ¿qué cosas puede haber por el medio? yo iba a ir al tema y aquí además don Luis igual ya lo tiene apuntado porque estamos hablando de negocio universitario y hay una pieza del propio caso que se sigue en Plaza de Castilla que tiene que ver con la universidad complutense y el máster el máster de la señora Gómez con lo cual es posible que este tipo de negocio universitario pudiera ser una extensión del propio máster con lo cual tendría sentido tratar de investigar también qué ocurre en Marruecos y otra cosa me está gustando ya mucho como se está poniendo el caso de la señora Gómez hoy he oído unas declaraciones entre el rector y el vicerector están empezando ya a jugar al ping pong no fuiste tú no fui yo no yo lo dejé en manos tuya no pero tú eres el que me ordenaste no pero tú diste no pero tú o sea me está gustando ya el ambiente no sé si la ha palpado usted don Luis y lo que palpa es que se va a comer el marrón el funcionario bueno bien sí pero una cosa importante el más pringado de todos se va a comer el marrón don Luis que está también en el caso Pegasus de momento no se ha hablado de Marruecos desde el punto de vista jurídico en los tribunales si se va a hablar en el senado pero se puede abrir el melón de una investigación de lo que pudo pasar o una pieza separada de los negocios que pudo tener Begoña Gómez en Marruecos y si esos negocios como dice el señor el señor Trejo están relacionados con el máster o lo del máster fue una cosa determinada y luego otros negocios extras pues a través de la posible investigación del caso Pegasus para llegar a averiguar quién ha sido o qué país o estado o organización infiltró con el software los teléfonos de buena parte de las autoridades de este gobierno incluidos el presidente ministros etcétera y que se pueda saber qué información robaron o qué información o cuánto dinero pagaron o qué empresa hay no, pierdan toda esperanza no se va a saber nunca la pierdan no va a saberse jamás ahora bien ahora bien que en toda esta trama haya alguien que decida que no se va a comer el marrón y que pueda cantar y que pueda decir yo hasta aquí he llegado como estabas diciendo tú ahora mismo está ahí el rector el vicerector ya está diciendo toma la pelota pati pa' mi pati pa' mi porque yo no me como el marrón que pueda llegar a pasar esto con el tema de Marruecos pues creo que va a o sea creo que será Marruecos el que juega esta baza es decir como nosotros estamos vendidos en lo que haga Marruecos pues Marruecos tocará una tecla y esa tecla puede ser la que desencadene que el dominio empiece a caer pero no por nosotros sino por ellos yo creo que hay otras implicaciones todos sabemos lo que está ocurriendo en las aguas del Estrecho y en las aguas del Atlántico que subendece Canarias hacia el Estrecho y que es lo que circula por esas aguas y es muy probable que en algún tipo de espionaje que estuviera haciendo cualquier agencia del gendarme del mundo que todos sabemos cuál es Estados Unidos para tratar de controlar esas mafias que traen droga principalmente de Sudamérica pues a lo mejor hayan estar espiando al gobierno o demás y haya habido alguna filtración a algún país secundario porque claro recordemos que ahora el socio preferente para Estados Unidos y para Israel es Marruecos que la propia Israel está desarrollando proyectos tecnológicos dentro de Marruecos y Estados Unidos está llevando a cabo la implantación de alguna base militar con lo cual es muy posible que los servicios secretos de Marruecos que también son bastante buenos hayan podido captar algo algo de lo que realmente estuvieran espiando esas posibles o presuntas agencias norteamericanas si señor yo creo que son más bien geopolítica señor Campuzano si esta señora ha hecho estas salvajadas presuntas salvajadas dentro de la Complutense recomendando al señor Barrabés por carta para que le digan contratos de 20 millones de euros seguramente presuntamente esta señora cuando ha salido fuera de España habrá hecho el doble porque dirán si no me pillan en España haciendo esto aquí menos bueno es que tenemos que recordar que además según la nota de la propia libertad digital lo que dice es que al final lo que quería facilitar la movilidad con la principal una de las principales instituciones de negocios de Marrocos que tienen más de 20.000 alumnos recordando lo que cobraba por cada máster simplemente pensemos que pueda movilizar 100, 200 alumnos al año si le hubiera salido bien pues multipliquemos cuánto valía su máster por esa cantidad y cuánto se hubiera llevado al bolsillo si es que la cantidad era redonda si es que podía haberse hecho millonaria con el máster pues yo le digo que en 4 años probablemente se podría haber comprado más de una casa en Marbella para que alguno haga la lectura bueno en Marbella se puede comprar hay casas muy baratas bueno en este país la última es como todo depende de la zona pero aquí lo interesante y yo creo que ya lo hemos puesto de manifiesto aquí es que en un momento determinado las acusaciones particulares porque claro son las que están las que están defendiendo a España en este momento no pudieran llegar a pedir las cuentas de la propia de la propia señora Gómez tanto en bancos españoles como fuera de España que yo creo que llegarán a un momento las acusaciones populares han pedido ya las cuentas de Begoña Gómez fuera de España y dentro de España están pedidas bueno pues una cosa muy importante que me están me están escribiendo ahora mismo que es muy importante aquí se publicaron en su momento las actas de transparencia de la coprutense que determinaban los presuntos delitos de Begoña Gómez donde se le decía que no podía hacer actos administrativos los hizo donde no podía firmar contrariegos los firmó que no podía ser ella la directora sin un codirector y lo fue durante seis meses esa documentación que fue presentada por las acusaciones al juez Peinado ¿en qué punto están? Fue aportada por parte de las acusaciones populares la aportamos al procedimiento a raíz de la exclusiva que hubo aquí en el Mundo al Rojo en el Instituto TV se aportó al procedimiento y estamos esperando que la universidad pues aporte digamos la certificación de que toda esa documentación es fidelina de lo que conste en los servicios de la universidad pero es curioso es curioso que gracias a esa información nosotros supimos que no hubo codirector durante casi seis meses entonces esa cátedra no podía haberse dado porque faltaba un requisito indispensable para que se formalizase que era el codirector pero el codirector no lo hubo y ella ya fue catedrática catedrática del máster o catedrática de la transformación social competitiva de la agenda 2030 y todas las pálidas estas que nos cuentan la cuestión es oiga ¿esto era un requisito indispensable para la cátedra? sí lo era porque lo dice el reglamento de la universidad y entonces ¿por qué no se cumplió? entonces ¿por qué no se cumplió? esa es la pregunta hay señores del puro que visitan Moncloa vamos a vamos a seguir amigos con Begoña Gómez dice Begoña usó la Moncloa como oficina para montar su cátedra con Barrabés y un equipo de varias mujeres hubo varias mujeres en esa reunión con Barrabés y Barrabés el señor Pardo habló abiertamente de Alberto Garrido el diseñador ya tenemos no era peluquero era Alberto Garrido el diseñador ¿quién es este tal Alberto Garrido y que hacía un diseñador en las reuniones con Barrabés Sánchez y Begoña? no lo sé la verdad que yo para mí es un hombre desconocido hay una investigación por parte del equipo de investigación nuestro tanto de Acteoí de Instituto Europa y las demás acusaciones respecto de esta persona porque es llamativo que el señor Barrabés lo nombre en esa reunión luego es llamativo también todo el audio en sí que estuvo Rato que estuvo Pedro Sánchez que estuvo Begoña al final es todo como diciendo un campechanismo ahí que parecía el rey ahí hablando y entonces dices bueno entonces se reunieron estuvieron todos juntos y estuvieron hablando de innovación bueno de lo que era Barrabés de lo que hacía Barrabés entonces estuvieron hablando de lo que estaba pasando o sea por lo que estamos hoy en un tribunal y yo me pregunté ¿por qué dicen que no hay nada? o sea no hay suficiente entidad jurídica para por lo menos tener indicios racionales de que se ha podido cometer un supuesto delito de tráfico de influencias cuando te reúnes tú tu mujer y Barrabés en la sede del Palacio de la Bocloa a hablar precisamente de lo que luego sucedió con esa cátedra y el jefe de la oficina económica de la Rocha cuidado y luego Manuel de la Rocha y quien va Manuel de la Rocha pero es que es divertido cuando tú oyes la declaración de Barrabés pues claro se había filtrado de que se había dicho que se había reunido cuatro veces pero es que el tío empieza como como si fuese amigo y me llamó el presidente porque estaba recibiendo empresarios para que yo le contara cosas de estas que yo sé pero ¿estuvo o no estuvo? Sí, claro entonces claro dices hostia ¿qué me está contando? ¿qué me está contando? porque si de la Rocha que es el jefe de la oficina económica de Moncloa y además de él dependen los Next Generation y ahí los New Generation ahí la he dado los miles de millones de euros dependen los Next Generation y resulta que este señor ha tenido y en Ereixio pues oye el blanco y en botella presuntamente es leche A ver yo quiero recordar cómo empezó este caso este caso empezó siendo una acusación por recortes de prensa donde supuestamente eran falsedades donde supuestamente nunca había habido reuniones en Moncloa donde supuestamente el máster que tenía era una cosa que ya venía hace muchos años que se habían integrado los dos másters que tenía Begoña y que era una cosa totalmente legal han pasado no voy a decir un año pero han pasado unos cuantos meses de investigación lo que eran recortes de prensa son verdades lo que eran unas reuniones que nunca se habían producido se han producido lo que eran reuniones muy puntuales porque hombre yo entiendo que cuando hablamos de visitar una cafetería pues bueno uno puede tener más o menos recuerdo pero visitar el palacio la Moncloa la Moncloa estando el presidente estando el presidente y reuniéndote con él yo creo que es una cuestión que todo el mundo recordaría entonces me da la sensación de que eso ese tráfico de influencia cuando hablamos de hay varias mujeres hay varias personas yo creo no sabremos nunca cuántas personas había realmente en la reunión pero lo que sí tenemos claro es que si ha pasado algo ahí dentro no sabemos cuál va a ser exactamente el contenido de las conversaciones pero sí podemos ver los hechos y los hechos palpables son tenía una cátedra que nadie jamás habría podido tener en su misma situación tenemos una persona que ha pasado a facturar seis veces más de lo que facturaba de unas ayudas respecto a temas de innovación que de repente ha empezado a tener todos los contratos que quería tener etc es que al final los hechos son los que son y los intentan negar y nos tratan sobre todo los españoles como tontos vamos a continuar y vamos a cambiar de tema nos vamos con el hermano de Sánchez mire lo que dice esta noticia la UCO frustra la defensa de Hacienda del hermano de Sánchez dice tenía plena dedicación y debía tributar en España señor Trejo Hacienda hace un informe que nadie lo firma que divertido ahora la UCO deja ese informe como cargancho en el magro directamente diciendo que tenía plena dedicación y que tenía que tributar en España ante esa situación lógicamente habría que ver quién ha hecho ese informe en Hacienda y si ha podido cometer también un delito de prevaricación de hecho la juez ya ha pedido ya ha pedido a Hacienda que facilite el nombre del funcionario o de la persona que ha realizado ese informe porque además es chusco el tema del informe sin los logotipos de Hacienda y sin la firma claro aquí se trata de volvemos otra vez en este caso es Hacienda en lugar de la fiscalía a cualquier persona que le hubiera ocurrido lo mismo ahora mismo tendría una demanda en un tribunal pero claro como se trata del protegido que si vive en Badajoz que si en Elba que si en Segovia que si en San Petersburgo quizás en Bangkok o quién sabe o quién sabe dónde pues claro cómo vamos a ir contra el hermanísimo el hermanísimo hay que protegerlo y llegas y llamas a Hacienda y te hacen un informe lo que pasa es que con la justicia ha topado amigo Sancho y ha tocado con una suel muy similar y muy parecida al juez peinado y hay bien que lo van a peinar pues fíjate hablando de peinados fíjate que en este caso estamos hablando de que el hermano está comprobado creció su patrimonio un 600% con un sueldo estamos hablando de 60.000 euros recordemos que es un buen sueldo pero en un sueldo para hacerse millonario como se ha demostrado que tiene en acciones recordemos también por otro lado la colocación entre comillas de su mujer que tenía por ahí en el ministerio de exteriores y recordemos también no no y recordemos también que aunque tuviera dedicación plena no tenía el cacho montado también otra cuestión que ha trascendido este verano que claro con el mes de agosto parece que las noticias no llegan pero la investigación ha continuado y recordemos también que el informe de Hacienda es algo que jamás se había visto un informe de Hacienda sin firmar sin poner el ribete etcétera pero claro recordemos que esa misma Hacienda es la que decía que el novio de Ayuso tenía un piso pagado en dinero negro cuando no había salido esa información así que cuidado vamos a seguir amigos y nos vamos a la siguiente noticia que dice novia o sugar baby los tratos de Jessica con Ábalos suben la tensión me distes 1200 euros señor pardo esto de los 1200 euros esto de los 1200 euros me lo puede usted explicar que te lo explique Ábalos lo hablábamos al micrófono cerrado es que es obsceno o sea esto está llegando a un punto o sea que dices joder o sea no hay ningún funcionario en España un alto funcionario que vea esto y que diga pero que estáis haciendo que estáis haciendo o sea porque creo que lo hemos dicho varias veces si la sociedad civil no pone coto a esto esto va a ser algo rutinario nos lo vamos a encontrar todos los días claro el precio que va a pagar ese funcionario va a ser muy alto recordé yo hace unas semanas aquí a Diego Pérez de los Cobos ¿no? como se negó a entregar la documentación que le exigía el Ministerio del Interior y le costó el puesto de coronel y comandante de la Guardia Civil de Madrid y luego los ascensos pero la justicia le ha dado la razón todavía no se le ha reinstaurado porque están esperando a que se jubile pero bueno pero la justicia le ha dado la razón pero si más funcionarios y altos funcionarios del Estado vieran por ejemplo esto de ¿qué pasa aquí? y le cogieran por la pechera al Ministro y le dijeran usted a la próxima que haga esta yo le voy a llevar a los tribunales no tendríamos un espectáculo dantesco con un exministro diciendo en una radio que esto se lo ha inventado todo él para engañar a no sabemos quién y que al final todo esto y que trata a los ciudadanos como auténticos gilipollas porque al final yo veo ese vídeo y digo tú no puedes estar tratando a los ciudadanos así porque a los ciudadanos no les puedes considerar que somos tontos entonces oiga todas las publicaciones que está sacando The Objective al respecto con los mails etcétera etcétera es que te quedas a cuadro dice Ávalos que los mails que el documento hizo son que era una trampa de PAP que era una trampa que él hizo pero no dice a quién le hizo la trampa fíjese antes aquí don Luis estaba comentando que deberían de existir funcionarios de ese tipo yo conozco un caso un caso de un coronel de intendencia en el ejército en el ejército de tierra en el cuartel general de la manufensa que cuando se casa su majestad el rey Felipe VI pues teníamos de ministros exteriores a José Bono el ministro exteriore tiene pabellón en España perdón en Madrid no tiene pabellón en Madrid pues este señor con todo su morro pasó dos noches de Hotel Palace al gasto de defensa y este coronel hoy ya jubilado y abuelo de sus nietos y demás cogió y echó las dos facturas para atrás fue al general y le dijo yo estas facturas no las puedo firmar dice porque este señor tiene pabellón en Madrid o sea tiene residencia oficial con lo cual la he hecho para atrás y le dijo mira sabes que esto cuando llegue un poco más arriba la van a firmar y se la van a abonar dice sí pero mi obligación es echarla para atrás entonces es verdad que hay pocos pero hay algunos pero claro si el de por encima te dice que no porque claro cuando llegue el de por encima y vaya a pasar las suyas también quiere que se las pase pues entonces tiene que pasar favor por favor favor por favor hay favor por favor pero vamos esto de del pro hombre de la caspa es tremendo es tremendo que se dice me he hecho yo me he hecho yo el correo electrónico y me lo he enviado a mí mismo para que me lo venden y tal y he pagado el dinero de mi bolsillo cuando viajaba con cuatro sobres no va a explicar Iván Capuzano lo de Suba Baby pues la verdad que se me escapa el tema porque no es un tema que yo pondría en la política actual da más para una película de ficción que yo creo que todos tenemos en mente llamado Torrente pero quitando quitando este tema al final lo que nos damos cuenta es la obscenidad con la que los últimos años se ha actuado en política es decir no estamos hablando de millones de euros no estamos hablando de corrupciones de inmobiliarias estamos hablando de 1200 euros de una chica por aquí un máster con cuatro duros por allá un puesto de asesor en una junta perdida a la mano de Dios por cuatro duros de no sé qué es decir que realmente lo que estamos viendo es cutre obsceno y que yo creo que no enriquece ni siquiera a ellos mismos si nos damos cuenta entonces es más una cuestión de impunidad y de que no saben ni siquiera lo que hacían simplemente avanzaban y al final lo que vemos es pues que los ciudadanos pues nos tenemos que sentir indignados con estas cuestiones pues amigos vamos a darles a todos ustedes una buena noticia vamos a recomendarle un buen sitio para comer después de la sugar baby después de Begoña del máster después de todas estas cosas pues uno quiere olvidarse un poco de todo y nosotros vamos a recomendarle uno de los mejores sitios para comer que hay en Madrid que son los montes de Galicia además que todos los viernes amigos estamos allí por si quieren pasarse y saludarnos los montes de Galicia en el corazón de Madrid descubre los montes de Galicia donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria saborea nuestros mariscos frescos carnes jugosas y postres caseros todo preparado con ingredientes de la más alta calidad disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante los montes de Galicia donde cada comida es una celebración te esperamos montes de Galicia en la calle Ascona 46 Madrid reserva tu mesa hoy amigos si quieren comer bien los montes de Galicia nos vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a entrar a hablar con Azabache y nos van a contar por qué por qué Sánchez hace todo lo que le pide Maduro qué sabe Maduro de Sánchez todo esto después de la publicidad Pulse Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Pulse Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen